el hueso mi gente que lo que es que lo que es mi gente es un rd en la casa el día de hoy estamos en gta 5 muchachones andamos con esta grasita vayan viendo ahí que es lo que es uno de los carros de aquí ustedes saben entonces lo que yo tengo planeado mi gente es agarrar y ir a los edificios o sea lo más alto de lo que tiene según yo aquí el gta 5 por ejemplo ese que se ve allá y cuando yo esté allá muchachones yo voy a agarrar y me voy a poner como algo de invencibilidad o sea que sea invencible que no me muera nunca no sé por qué no le enfoca para allá y entonces después de eso me voy a tirar allá arriba a ver cómo va a quedar el personaje ya que ustedes saben que o sea no se va a morir el hueso entonces no mete a no para que como se rompe esta vuelta una pámpara entonces vamos a ver que lo que es mi gente ya yo averigüed y que los trucos ya me pusieron una ficha los trucos yo no sé cómo se hace pero es como como con una vuelta de esta aquí a ver como carajo yo saco ok pero aquí aquí es que uno lo pone vamos a ver que lo que es ahí según ya dije que ya yo estoy yo estoy inmune vamos a ver si es verdad yo lo voy a comprobar con él con vamos a meter una granadita aquí la cebolla bueno pues yo voy a morir normal igualito y por qué ah ok será que es que se escribe así de a ver fine guille verlo ahí ah pero que aquí es que por minuto what the fuck mira oh vieron a ese ahí no me pásame eso no te pertenece eso me eso me oye te voy a arreglar y voy a puta ahora mismo vamos a ver que eres más hombre no me vale entonces yo me estoy preguntando ahora mismo como es que yo voy a agarrar y voy a buscar muchachones como yo voy a agarrar y voy a buscar un helicóptero para yo subir a ese edificio que yo le dije a ustedes eso es lo que yo ahora mismo me estoy preguntando eso vamos a ver que lo que es lamentablemente en estos momentos mi gente ustedes quizás me preguntan que por qué yo estoy aquí en GTA 5 lo que pasa es mi gente que lamentablemente está cerrado el servidor entonces no puedo no puedo traerle vídeo de para allá por ahora hasta que lo abran ya ustedes saben que siempre que lo cierran estos son par de minutitos run role play on top muchachones claro que sí ya hicimos ese ya sabemos cómo es ese deja ver si diablo hay que escribirlo de nuevo vale que difícil la cosita bala de fuego recarga de habilidades especiales super salto correr más rápido nadar más rápido puñetaje planear caída libre esquí vamos a ver vamos a ver esto muchachos esquí esquí infeliz sí verses pero miren vas cayendo a no se lo que voy a hacer que voy a chico quería caer vamos a ver Que es hablador Dame a hacerlo de nuevo Skiffar Nos manda para arriba ahora Lo que voy a hacer Es que voy a tratar de que De que ve como en la esquina de un edificio Para que siga bajando No se si ustedes me entienden Vamos a hacerlo por ultima vez Skiffar No se va a poder hacer la dinamica Que yo mas o menos queria hacer Mira, mira que es hablador El hueso Esto es como un bug block Entonces ahora yo me quede metido Aquí adentro loco A ver que va a ir Mira, mira Pero va bajando unos calones What the fuck Mira A la porra El hueso El hueso El hueso loco Pues yo Mira Yo nunca habia entrado en un interior de esto Mira una gente What the fuck Cagando Cagando Que fue lo que dijo Mi gente Traduzcame eso Que sepa español Lo que dijo ese tipo Mira es el que da igualito Como si nana Yo la casa del dick Y el ahi Ya ustedes saben Desacatado No, no, no Pero yo le digo a ustedes Esto nada mas se ve en GTA 5 Muchachos Vamos a ver Vamos a subir por aqui arriba El hueso Pero esto esta duro Deja ver si te quita el rompo Digo que despues Vamos a bajar con ching y ya No Entonces Una casa asi Mi gente Un edificio asi Para que uno quere mas de ahi Miren que bonita vista Tiene esto aqui Vean Esta super duro En verdad Vamos a ir para la cocina A ver que es lo que es Miren la cocina Ahi muchachones Que bacana esta es la cocina En verdad Vayan viendo Que es lo que Tiene Su estufa aqui Estufa Estufa moderna Para lavarse la mano Y la vaina Todos ustedes conocen eso Para la bebida Y la vuelta Me supongo Que Deja ver Seguramente Como hay alguna casa Esta Tiene que ser La nevera Aqui Osea Atras de esa vaina Ellos como que la jalan Y sale una nevera De ahi Esto aqui Tiene que ser como un horno Esto un microondas Esto como para el cafe Y la vaina Eso hay un No me acuerdo El nombre Pero ustedes Me entendieron Tiene como una Una vaina De fogata Pero a la vez No lo es Porque tiene como un diseño Como de si iba a ser Una fogata Pero no lo es Entonces Vamos a ver Si por aqui Mimo podemos salir Esto un cuarto Como el cuarto Que uno tiene Normal Pero esta duro Esto WTF Como cuando uno Hace los planes Y la vaina Mira A curioso Si yo me pongo Aquí Me bajara Para abajo Lo raro Fue que como yo Entre aqui No me deja salir Ahi Mira Antes de ir Yo voy a bajar Del hombre Y le voy a dar una trompa A ver si el va a seguir Ahi en el baño Deme un segundito Vamos a ver entonces Que es lo que es Según yo El hombre se va a parar Y va a correr Pero para donde va a correr Yo no tengo ni idea El sigue ahi todavia Vamos a ver Si va a pararte de ahi Mira mira Ya El se quedo desnutrido Fuebe Como Como tu ahi Te mareas ahi Dime Ese se quedo desnutrido Ahi Mujerchones No Déjame tirar Una granada Para aca Esperen Vamos a esperar Que suene el pum Eso no hay que buscar A nadie Esa granada No hay que hacer Gran cosa Subimos para arriba Entonces Y vamos a intentar Subirnos En el ascensor Me supongo Que según mi experiencia Nosotros Automáticamente Vamos a estar Bajando para abajo No estábamos buscando eso Pero Pero ahi no tiene que bajar Para abajo Caray Me funciona el ascensor Pero no Si es rico ¿Por qué? ¿Por qué? Miren estamos en el mismo lago Wtf Entonces lo que llamamos Esqui Déjame escribir Esquifull Déjame Esquifull Esquifull Ander Ander Dios Me matame Aquí Lamentablemente Muchachones Así que Hablamos ahora Yo tuve rato Viendo Mi gente Tuve un buen rato Viendo y buscando Y vaina ahí Pero Al final O sea Nos damos cuenta Que al final Muchachones Como que no No hay tanta vaina En verdad Como Lo debería ver En cosas Ustedes entienden O sea Como en San Andrea En San Andrea Hay muchísimos trucos Pero aquí hay como Diez o once No hay dique Tantada Conseguir paracaídas Tener el rapín Que si yo quiera Avión de acróbata Avión de la basura Efecto Invencibilidad Todas las almas Precariabilidad Especiales Supersalto Déjame activar El supersalto A ver Bueno Déjame Oh Estoy Este viejo Lo he arreglado Ahora mismo Suenchute Déjalo ahí Ahora sí Déjame Mira Ustedes se imaginan Un mod de Spiderman Díganme en los comentarios Si ustedes les gustaría Que yo instale Un mod de Spiderman O algo así Déjame en los comentarios A ver Lo que es Mira pero O sea Yo tengo Esta belleza Yo tengo el supersalto Y eso Pero como quiera Muchachones Como que Le quita la vida A uno Cosa que no debería Eso parece a la Casa Blanca Eso ahí Igualito Lo único que me supongo Que la Casa Blanca Tendría como Que se yo Como Bells y Vaina Y esa no lo tiene Este carro Lo que está re valoso No sé si es porque Está lloviendo Ok A ver Este carro no sigue Este carro nada más bonito No no mi gente En verdad En verdad Yo pensaba que había Más truco Y más vaina bacana Esto viene siendo Un Roll Roy Aquí What the fuck Que locos Y nada mi gente El huesazo Vamos a dejarlo hasta aquí Muchachones Recordándole claro Que si Que esto fue Con un RD En la Casa Gracias a cada uno Por el apoyo Mi gente Y nos vemos Hasta la próxima Bye